La Piedra de Guatapé Se está derrumbando la piedra de Guatapé Se está derrumbando la piedra Se está derrumbando la piedra de Guatapé Se está derrumbando la piedra de Guatapé Se está derrumbando la piedra de Guatapé Se sigue derrumbando la piedra de Guatapé Se sigue derrumbando la piedra de Guatapé Se sigue derrumbando la piedra de Guatapé Buenas tardes, para todas las perronas, por favor, evacuar Evacuar No hay acceso a la piedra el día de hoy por motivos de seguridad Por motivos de seguridad, no hay acceso el día de hoy a la piedra Son tan amables.